Están recibiendo críticas los senadores porque aprobaron ese código penal. Y antes de avanzar, todo mi respaldo a los senadores, todo mi respaldo al Congreso, bien hecho que aprobaran ese código penal. Y los diputados que lo aprueben inmediatamente, bien hecho senadores, ese código penal, aunque hay observaciones, que yo estoy de acuerdo, pero ese código penal con sus luces y sus sombras, pero es por mucho mejor que lo que tenemos hoy. Porque lo que tenemos hoy como código, eso sí no sirve. Eso es una vergüenza. Ese sí defiende a los delincuentes, a los asesinos, a los violadores. Ese sí le da espacio a los que roban, a los que hacen lo malo, ese código que tenemos. Ahora, ese que se aprobó en el Senado, con sus luces y su sombra, pero es elevado a la potencia, 10 veces mucho mejor que el que tenemos. Así que, todo mi respaldo a esos senadores. Ahora bien, se le han hecho observaciones, y una de las observaciones válidas la hizo el Ministerio de la Mujer. Porque ahí dentro del código quieren hacer una diferenciación entre lo que es violación. Y el código ahí, aunque no exactamente lo dice, pero, ¿qué es lo que deja dicho? Que si un hombre, una relación con, tiene una pareja, si un hombre tiene una pareja, su esposa, unión libre, como usted quiera, un hombre tiene su esposa, su esposa está molesta, decidió no darle nada, pero el hombre lo coge a la fuerza, eso es violación. Pero el código dice que no, que como ellos tienen una relación, que eso no es violación, que la pena para eso va entre 4 y 10 años. Que no es una violación regular, que tomaría 10, 20 años de prisión. No, 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 que con 4 o 10 años eso se resuelve. No, 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 espérense, legisladores, eso es violación. Aunque sean pareja, si la mujer dijo que no, es que no. Ah, no, que violación solamente es cuando hay penetración. También están equivocados. También están equivocados. No, no, no. No es agresión sexual. Ah, y estos, estos malditos que con sus manos, que con sus dedos violan niñas. Eso no es violación, eso es agresión, nada más. Ah, si no la penetró con el miembro, no es violación. Espérense, legislador. Entonces, ahí eso hay que corregirlo. Y esa observación que hace el Ministerio de la Mujer, para mí es válida. Ahora bien, hay unas observaciones que hace ahí el CONANI, que hay que revisar. Por eso lo estoy diciendo desde que inicié. En ese CONANI hay que hacer una revisión. Ahí hay una agenda LGBT en el CONANI. Una agenda LGBT en el CONANI. Eso es lo que hay en el CONANI. Entonces, el CONANI, el CONANI se está quejando. Le voy a leer de qué se queja el CONANI. Del artículo 123. Para ponérselo en palabras llanas, para que la gente me entienda. El CONANI se está quejando por el párrafo 3 del artículo 123. Que plantea que no se considerará violencia intrafamiliar, la corrección y disciplina a los hijos ejercidas por los padres o tutores, sin patrón de violencia o abuso físico. Sugerido que la violencia contra niños, niñas y adolescentes no será penalizada si no hay agresiones recurrentes. Escuchen bien, el código, ese nuevo código penal lo que está diciendo es que no será considerado violencia intrafamiliar si usted le da una pela a su hijo o a su hija. Que al menos que esas agresiones sean recurrentes, eso no será violencia. Ah, pero el CONANI se está quejando. El CONANI dice que no. El CONANI dice que eso es violencia intrafamiliar. O sea, que yo corregir a mi hijo, darle una pela cuando se porta mal, cuando hace lo incorrecto. Entonces, si yo le doy una pela a mi hijo, yo voy preso. Eso es lo que quiere el CONANI. Que yo vaya preso y me haga un caso de violencia intrafamiliar. No, no, pero el código, lo que está diciendo el legislador, y yo estoy de acuerdo con el legislador, que eso no es violencia intrafamiliar. Yo lo que estoy corrigiendo es mi hijo. Ahora, si es recurrente, si es que todos los días yo le doy una golpiza al niño, espérate, ahí sí es violencia. Porque el CONANI no quiere eso. El CONANI lo que quiere es que desde que yo me quite la correa, y eso es violencia, y pase como en otras sociedades, como en Estados Unidos, que los padres tienen temor de darle la pela al niño, porque el niño llama al 911, lo denuncia y caen presos los padres. Y le quitan los hijos. Espérate, ahí no vamos a llegar. Pero demasiado delincuentes tenemos en este país. Muy malcriados que son estos muchachos. Muy independientes que están, muy sueltos que están, para que desde el Estado, para que el legislador venga y se la ponga suave. Además, mi hijo lo educo yo. Mi hijo lo educo yo. El CONANI no tiene que decirme a mí cómo yo educo a mi hijo. Porque cuando la policía viene y le mata a los hijos, a esas madres, el CONANI no va allí a darle el pésame a esas madres. Ni a consolar a esas madres. Mi hijo lo educo yo. Y es cada padre, cada madre que tiene el derecho a educar a sus hijos. Y el mío, si en el supermercado se me porta mal, ahí mismo en el supermercado me quito la correa y le doy dos correa. Es más, es más, y anda conmigo mi niño. Mi niño yo solamente lo miro. Solamente lo miro. Con mi mirada ya él sabe. Que tiene que corregir. Que tiene que, con mi mirada, solo lo miro. Lo miro y ya él sabe. Que tiene que tranquilizarse. Si es que está hablando ya sabe que tiene que callarse. Si se está moviendo sabe que tiene que estarse tranquilo. Con mirarlo. Si no estoy en casa y mi hijo hace algo incorrecto, su madre le dice, espera que llegue tu papá. Y ya usted sabe. Entonces el Conani me va a decir a mí que no. El Conani me va a decir a mí que yo corregir a mi hijo. Eso es violencia entre la familia. No, espérense. No, no, yo voy a criar un hombre de bien. Yo le voy a entregar a esta sociedad un hombre de bien. Yo le voy a entregar a esta sociedad un profesional. Un hombre con condiciones humanas. Con condiciones éticas y morales. Un ciudadano es que yo le voy a entregar a esta sociedad. Yo no le voy a entregar a esta sociedad un delincuente. Yo no le voy a entregar a esta sociedad un vago. Como muchos que hay. Y por eso que hay otras sociedades. Como esa de Estados Unidos. Que siempre nos vivimos comparando. Donde hay un grupo de adictos a la droga. Y de jóvenes en las calles. Y de enfermos mentales. Porque están sueltos. Porque es verdad. Que hay padres también que abusan de esos niños. Yo no estoy hablando del abuso infantil. Eso es otra cosa. Ahora, corregir el niño. No, no, no. Pero el CONANI no me va a decir a mí. Como que yo tengo que corregir el niño. Eso está correcto por el código. Eso está correcto por los legisladores. El CONANI. Que se vaya bien lejos. Allá. Donde no hay edad.